Las cosas que están pasando en este mundo El Señor nos dio una manera de saber que su regreso está cerca Cuando hayan rumores y cuando hayan guerras Entonces nos van recordando que el fin ya se acerca Y solo podrán escuchar aquellos que estén conectados con el Señor Su tan dulce voz, aquella trompeta que sonará en los cielos Espero que tú estés en esa lista y yo también Y vamos nuestro cristianismo entonces Día a día, segundo a segundo Para poder ser parte de su plan celestial Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde, fiel pastor Coros celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Es el tiempo de recordar esta noche Y decirle Señor No importa cuantas noches pasen en mi vida Pero yo quiero estar confiado y seguro Que si esta noche regresas Padre Yo me iré contigo Noche de paz Noche de paz Noche de amor Ve, ve que bello resplandor Luce en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor.